Pero pará, la firmaron todo. Sí, 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 todos mis compañeros firmaron, hasta los médicos, imaginate. ¿Quién fue el último jugador de Platense en hacer un hat-trick sacando Mati hoy? Y me hiciste acordar vos, yo no me acordaba, era yo, el día que batí el récord. Ese día me convertí en cualidad del histórico. Ahí no te podés superar. No, bueno, pero está cerca, si sigue así me pasa en cualquier momento. Cinco en dos partidos hizo, tremendo. Sí, sí. ¿Hiciste alguna vez vos cinco en dos partidos? No, no, yo no. Yo uno de vez en cuando. Él siente la camiseta. Hace poco vi un gesto de los que me gustan a mí y se besó la camiseta. Si un montón que no había un jugador de Platense, se besó la camiseta como él. ¿Cuántas tenés de esta? No, tengo varios hat-trick, pero pelotas no me regalaban. Porque en el ascenso sabés lo que costaba sacar una pelota. Tenés las siete en la espalda. Justo hoy Messi hizo el séptimo balón de oro. Vos te llevás el balón, pero este de oro. Y es el primero para vos, es el oro. Y es el primero para mí y la verdad que esto vale mucho, ¿no? Así que lo voy a guardar y para mí es de oro, sí.